Los vendedores de piñatas, uno de los símbolos mexicanos más reconocidos a nivel mundial, luchan contra el estancamiento y la influencia extranjera por mantener la tradición de las posadas, fiestas que se celebran los nueve días previos a Navidad. Una muestra es la familia de Vanessa Alcaraz Estrella, que desde hace tres generaciones fabrica estos objetos con cartón, periódico y papel maché al oriente de Ciudad de México, donde muestran creaciones que miden hasta tres metros de altura, por lo que la gente suele llamarla la calle de las piñatas. Porque cuando estábamos chicos, el abuelo era el que las realizaba y ya con el tiempo pues nosotros las fuimos haciendo diferente y buscándolas para que se vean más bonitas. Las piñatas originales son de siete picos porque cada uno representa un pecado capital y se rompen durante las posadas porque simbolizan la destrucción del mal, pero la artesana, explica que su familia ahora las hace con más picos para atraer la atención del cliente. Pues haciéndolas más bonitas y con mucho amor, sin que se pierda ese toque mexicano por los colores. Pues que no se pierda la tradición, porque ya en muchos lados ya no se acostumbra a hacer posadas y porque es muy bonito y es una tradición. De esta forma, la fabricante siente que ha contribuido a preservar la tradición de las posadas porque en muchos lados ya no se acostumbra a hacerlas de la forma tradicional, que consiste en el recuerdo del peregrinaje de María y José hasta Belén con una mezcla de costumbres indígenas y católicas del 16 al 24 de diciembre.